¿Se puede operar a alguien mientras está despierto? Sí, bueno, te voy a contar un caso. Y no hablo de operación política. No, bueno, sí, 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 ahí te duermen con una operación. Bueno, no, en este caso, esta es una chica americana que se llama Kira Iaconetti, apellido italiano, pero ella es americana, tiene 19 años y es una fanática de la comedia musical. Canta muy bien, muy fanática de la música. Y a partir de un tumor cerebral, empezó a tener episodios epilépticos que justamente aparecían en el momento en que ella cantaba o escuchaba música. Imagínate, en el peor momento posible. ¿Qué decidieron los médicos? Que a fin de poder remover el tumor y no afectar ninguna de sus capacidades musicales, la iban a someter a un testeo absolutamente despierta y consciente donde la hacían cantar durante la cirugía para ver exactamente qué puntos tocar y qué puntos evitar. Pero tenemos un tape para ver. Sí, los médicos también cantaban con ellas. Es una chica cruel, chica, que hubiera sucedería justo ahí, sobre la una cosa que realmente estoy apasionada. Y que es muy divertida. Muy bien, Kiera. Bueno, lo que se hizo No se completó la cirugía Con ella consciente Pero para ir probando Se delimitaron las zonas Que tocar, que no tocar Y después si se la durmió Y se completó la extracción del tumor Anestesia local Claro, si, si Han habido también Violinistas